La Agencia Internacional de Cooperación del Japón se encuentra en el país desde hace 25 años. Desde el 2004, los esfuerzos se han encaminado fundamentalmente a dos proyectos, la seguridad costera frente a tsunamis y el monitoreo de los volcanes Tungurahua y Cotopaxi. El apoyo se evidencia en varias áreas. Básicamente en lo que es asistencia técnica a través del envío de expertos japoneses de terceros países, suministro de equipos, la institución a la cual hemos venido equipando dentro del área de gestión de riesgos es el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, también está el INOCAR y también la Secretaría de Gestión de Riesgos. Japón también tiene una delegación en Perú, país que por su ubicación geográfica comparte ciertas vulnerabilidades con el Ecuador. En el foro que se realizó este martes en la Escuela Politécnica Nacional, dos de sus expertos compartieron experiencias en la materia. Justamente también el volcán en Perú, el Luminas, también está en estado amarillo. Entonces en ese sentido estamos tratando un poco las experiencias que hemos tenido en Perú, tratar de hacerlo sociable acá para que se puedan aplicar a algunos temas. El objetivo de este tipo de espacios para la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es evaluar la capacidad de respuesta del país, sobre todo a nivel comunitario. Además de los equipos técnicos de monitoreo, se necesita que las familias estén preparadas. Con cada familia que tenga claros cuál es su plan de evacuación, cuál es su plan de emergencia, evidentemente nuestra gestión se vuelve mucho más eficiente. Desde la institución se asegura que el país ha mejorado mucho en términos de prevención, frente al fenómeno del niño, la situación en estos momentos está controlada. Ya está presentándose, no con la intensidad que esperábamos, eso es bueno, esperamos que esto de todas maneras se mantenga en este periodo de tiempo, sin embargo estamos preparándonos. Mientras que sobre la actividad del volcán Cotopaxi, se precisó que el monitoreo es permanente y que se mantiene la alerta amarilla. Vanessa Vaz, Ecuador TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!